bienvenidos nuevamente a la casa de las ideas y acompáñenme hoy a hacerme un retoque en estas uñas que ya tienen 15 días de crecimiento y bueno vamos a empezar empujando las cutículas para hacerle un nuevo relleno ahí solo en el área de cutícula en el área donde tenemos el crecimiento si es tu primera vez en este canal por favor suscríbete nuestro contenido es totalmente gratuito para ti y tu suscripción nos ayudará de mucho bueno vamos a continuar quitando estos diamantitos con esta pinza no le hago tan fuerte es también fácil de desprender pero si me aguantaron bastante bueno siento yo pues porque si están bien adheridos es un retoque mis amores que yo me voy a hacer esperando que sea pues de su agrado y que a ustedes les guste la idea que tengo en mente para estas ceñitas vamos a animar con una pulgadora de 100-180 es solamente para quitarle el brillo a las uñas porque no las quiero desgastar porque ellas también nací de gruesas como son unas uñas muy largas entonces tienen que estar algo gruesas porque si no se nos pueden quebrar y ouch eso sí que nos va a doler bueno continuamos continuamos vamos a usar este pincel vamos a colocar nuestra primera perlita de acrílico dándole toquecitos muy suaves porque no queremos regar tanto el acrílico sino que queremos mantenerlo en el mismo lugar los toquecitos suaves no solamente para moverlo hacia donde nosotros queremos sin que se les monte en la cutícula no soy muy profesional en esto mis amores pero con todo el amor de mi alma yo les estoy compartiendo para ustedes continuamos con nuestra siguiente uñeta dando toquecitos suaves mis amores para que el acrílico no se nos selle de más y no se nos vaya a agantar a la cutícula y siempre mirándole el grosor en los lados y siempre también teniendo precaución de que el acrílico no se nos salga y si se nos sale pues limpiamos el exceso como yo lo hice acá yo no veo ni de qué manera ponerlo porque estoy grabando entonces tengo que acomodarme a la cámara y por veces me salgo y se me olvida que estoy grabando y bueno espero que ustedes comprendan mi falta de sabiduría para grabar porque se me olvida por ratos y bueno en lo que estamos acá haciendo las uñitas yo les voy a contar una historia es algo que a mí me ha pasado bueno que me pasó más bien y voy a dejar el nombre de la persona como les dijera anónimo bueno vamos a ponerle el nombre charly para poder mencionar el nombre nombre charly pues déjenme contarles la historia desde un principio ya que tenemos algo de tiempo pero antes déjenme comentarles que acá estoy poniendo ya mi base top cut como le dicen o nuestra base sí bueno estoy poniendo un top cut para que para poder poner este nuestro color que vamos a poner gel encima de nuestro acrílico bueno en realidad es una es un top cut que es también base base y top cut y bueno entonces ahora sí vamos a continuar con la historia que les iba a contar pues déjenme que les cuento que donde yo vivía antes de mi antigua casa y yo rentaba cuartos pues la casa me salía bastante carita y yo rentaba cuartos para tener una entrada extra de dinero y ayudarme con los gastos porque pagaba mucha luz y mucho de alquiler entonces decidí rentar los cuartos y pues me dijo una amiga y pues me dijo una amiga que ella tenía un señor que andaba buscando cuartos y pues yo le renté el cuarto al señor que no era tan grande estaba un poco joven tal vez que uno de 25 a 30 años le pongo yo entonces llegó se mudó a la casa y no llevaba ni 10 días viviendo ahí conmigo cuando murió le dio una sobredosis era drogadicto y yo cuando la gente pues yo no sabía que él se drogaba entonces el muchacho murió de una sobredosis y pues ya me tocó llamar la policía a mí para que llegaran a levantar el cuerpo y todo como a las 3 de la mañana estaban los forenses llevándoselo y pues yo ahí toda asustada de que me iban a preguntar pero pues no solo por el diagnóstico que fue por una sobredosis ellos no como les digo pues no tuve problema yo porque pues fue una muerte digamos ahora sí buscada ¿no? porque fue una sobredosis así que mucho cuidado con las drogas muchachos y pues bueno cuando él se murió me llamó la muchacha me dice miren me dice estamos buscando a Charlie no lo ha visto yo le digo no no lo he visto entonces me dice ella no nos contesta lleva 3 días que no nos contesta y pues hasta aquí yo no sabía que él estaba muerto y le dije no pues déjeme voy a ver a su cuarto porque la luz estaba encendida eran para ese entonces eran las 10 de la noche y vine yo y toqué la puerta y no y decía Charlie Charlie fuera de la puerta pero pues también me iba a abrir obviamente entonces le dije yo a ella porque estaba hablando con ella que no me contestaba pero yo tenía llave y iba a entrar a ver que estaba pasando pues cuando entré él estaba embrocado en la cama con sus manos en el corazón y le dije no pues aquí está déjeme le hable y empecé Charlie Charlie yo hablándole a Charlie y Charlie no me contestaba yo mirando pues al hombre ahí encima de la cama ¿no? y o sea con los pies en la rodilla y la otra parte del cuerpo en la cama en cabo pues con la mano en el corazón y le dijo pues no me contesta entonces me dijo ahí ahorita vaya el hermano por ahí y pues llegó el hermano y el hermano lo tocó y dijo está muerto y cuando dijo está muerto Cristo dije yo está muerto imagínense que hubiera dicho ¿qué diablos quiere? porque pues yo ahí Charlie Charlie y Charlie que me iba a andar contestando entonces pues cuando ya ella se lo había llevado a la morgue y todo yo le dije al muchacho que por favor llegara a traer las pertenencias de Charlie y entonces al día siguiente llegó el muchacho por las cosas de Charlie y me desocupo el cuarto bien rapidito el muchacho entonces ya me quedé yo limpiando el cuarto pero yo tenía que trabajar ese día entonces cuando salí del trabajo que era unas 7 de la noche llegué y me entré al cuarto para limpiar y dije yo yo no quiero fantasmas aquí en la casa entonces voy a decirle a Charlie que por favor se vaya entonces yo entonces Charlie mira no tienes por qué quedarte aquí en la casa tienes que irte porque pues a un lugar mejor y yo ahí platicándolo cuando la luz empezó a hacerse a apagarse y a encenderse pero no era que estuvieran bajando el switch ni nada sino que solo hacía taca 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 y yo comí taca taca y yo dije diablo y ahora que hago entonces le dije mira si sigues haciendo eso yo me voy a salir porque algo tengo que no soy tan cagada para para como le digo para esas cosas pues soy miedosa sí pero no la demuestro tanto entonces yo le la luz paró de ese de encender si de apagar será eso de película y pues seguí platicándole mira busca la luz y vete que no tienes por qué quedarte aquí entonces que la luz se volvió a hacer otra vez así y dijeron no y yo me salgo entonces yo iba ya saliéndome con la escoba en la mano cuando abrí la puerta él me susurró al oído mala y yo le dije no yo no soy mala le dije sino que yo te dije que dejaras de hacerlo y tú no dejaste de hacerlo pero yo le dije eso en mi cuarto ya que iba andándome quedando yo ahí pero la cosa fue así que el muchacho quedó deambulando ahí por la casa porque se oía y sí sí hacía sus cosas en la is y nosotros nos mudamos luego de eso claro porque salí embarazada entonces yo ya no podía vivir ahí por las gradas y eso me molestaba mucho pero no fue por el fantasma en serio no fue por eso bueno total que mi actual marido de él sí tenía miedo a eso porque él sí es miedo para eso ni mi hijo ni se diga que ni se entere pero donde vivo ahora pues todo tranquilo y ya casi no hay nada bueno esa ha sido una pequeña historia no se las pude contar todas porque el tiempo que tenía es bien poco y aquí ya estoy yo terminando mi sed estoy aplicando y ahora sí mi base finalizadora espero que estas uñas les hayan gustado que hayan sido de su grado no les expliqué porque pues ustedes ya vieron ahí lo que yo estaba haciendo y yo por contarles mi historia es que en serio necesitaba contársela a alguien y que mis mejores espectadores que ustedes y si les han gustado estas uñitas por favor mis amores déjenme comentarios de que le pude poner o que le pude quitar que a mí sus comentarios me van a ayudar mucho para mejorar y espero pues que estas uñas les hayan gustado que haya sido de su agrado y ayudenme a compartir suscríbanse danle a like y esperen mi próximo video y nos vemos pronto hasta luego chao chau 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 chau